van a ver un extracto de una videoconferencia en directo si quieren ver el vídeo completo si quieren ver la videoconferencia pueden seguir el enlace que hemos colocado debajo de este vídeo en la descripción del vídeo o también en el mensaje fijado bueno sí bueno una persona puede viajar con su perro que puede ser un perro de compañía puede ser un perro de ayuda o puede ser un perro guía como el que vemos en el vídeo la diferencia está en que lo único que hay regulado por ahora es el perro guía lo único que tienen en cuenta las aerolíneas son los perros que denominamos guía o lazarillo y ahí en principio una idea de cómo se debe interactuar y un reglamento sobre cómo debe interactuarse con las personas en los filtros y dentro de la aeronave efectivamente puede viajar puede viajar porque es de compañía y bueno ya eso la realidad se lo dice no es cuestión de última inspección como puede ser yo llevo mi gatito y hoy si pesa lo que tiene que empezar y lleva su canastillo y regulada pues luego se inspecciona por los escanes como hemos dicho el gatito se revisa que no lleve nada dentro de la canastilla y ya está y esto va metido en el avión en los pies pero no encontramos cuando el perro no es pequeñito no entra entre los pies y entonces como este labrador que suele ser un buen perro para estos trabajos y que es tan grande como como la persona que guía y entonces nos encontramos con que prácticamente son dos seres que tenemos que controlar porque en principio son dos usuarios pero queremos inspeccionar tanto uno como otro y vemos que se lian un poquillo porque la la chica creo que es una youtube y anda grabando desde fuera y haciendo comentarios relacionados con la manera en que pasa una persona con la discapacidad visual y la realidad le lian un poco el trabajo a los compañeros que están realizando esa inspección primero con el tema con el arco y lo haría con la hebilla del perro etcétera etcétera pero si lo puede hacer la persona siga deficiencia visuales pueden viajar en avión con su perro pero guía por todo el territorio europeo gracias a un reglamento de escuchar ley 1107 del 2006 sobre los derechos de las personas de capacidad y la movilidad de movilidad reducida en el tema de transporte de aéreo que es el único sitio donde la cosa está un poquito más o menos regulada es este organismo europeo pues tiene su propio reglamento y intenta más o menos lleva al asunto el problema está en que está volando dentro de este país que pasa a otro país y este país tiene otra normativa respecto a los animales un poco se puede encontrar pero respecto a la inspección si la el animal tiene que ir con la persona y esto será por dos cuestiones de uno porque poco pese poco y se lo autorice la aerolínea animal de compañía otra cosa puede ser que la comida sea una perra de ayuda la ayuda es aquel que determina o su instinto que detecta una bajada de glucosa o alguien que tenga problemas de insulina o cualquier otra enfermedad no que pueda detectar y entonces si el animal tiene su correspondiente guía y está suficientemente documentado nosotros realizaremos la inspección que hemos visto que realizan los compañeros y está y el terror estos problemas de acompañamiento de estos animales de ayuda suele tener como límite que en la aerolínea le puede decir que no hay sitio para ello donde donde ya de el reglamento se llama en rajatabla porque está más normalizado aunque todavía anda un poco suelto es en los perros guías pero efectivamente sobre todo en españa con la 11 de esto lo ha visualizado mucho pues se logra que casi en todos los sitios que tienen puertas abiertas las personas con esta discapacidad y que necesiten la guía de este animal y no suelen tener ningún tipo de problema excepto que un viaje en un aeronave varios de personas con este tipo de discapacidad visual y tengan problemas de lugar porque el perro no ocupa sitio no ocupa asiento pero si ocupa sitio y si es un labrador como un buen sitio por lo tanto el problema suele surgir cuando hay una convención por ejemplo de un seminario de personas con discapacidad visual y resulta que van todo el avión pues entonces es un problema que no vea pero eso se ese problema se entienda con tiempo por lo tanto lo que nos afecta a nosotros es el inspección vemos ahí que no no hay problema ninguna que pasa el animal por el arco como pasa el titular y inspeccionado por los compañeros que realizan esa inspección manual hemos visto un programa me lo comentaba un compañero hace durante el curso porque hemos tenido suerte de que hay una participación interesante y me mandaban correos para consultarme o para comentar algún que otro tema decía bueno es que en el aeropuerto estaba hablando del tema de aeropuerto se va directamente a ser la inspección digital de no se usa tanto el detector manual y es que es así entendámonos por propia lógica no debería ser así pero la norma que tiene es que sea de esa manera como se realice seguramente será por rapidez por rapidez porque lo normal es que usted pase el arco del detector si efectivamente suena el arco detector se le solicite a la persona que coloque los brazos como hemos dicho y con el detector de detectemos donde se encuentra el problema y una vez se encuentra el problema pues se le dice a la persona que usted se va a llevar algo porque está sonando con lo que en una bandeja vemos que lo colocan y en vez de la inspección no pase usted el arco otra vez le pasamos por supuesto el dispositivo no suena a ver si es eso solo o hay algo más pase usted otra vez el arco como hizo de los compañeros con esta persona no suena pues ya está fuera soluciona el problema no hay que ir a la inspección digital pero en los aeropuertos españoles en la era está determinado que si suena el arco inmediatamente se haga la inspección parte de otra inspección de trazas de drogas y todas esas cosillas se haga la inspección digital al objeto de detectar el motivo supongo que será por la que más rápido y directamente hacerlo y quitarse de medio que está con con el dispositivo del detector y luego realiza la inspección digital y seguramente se alargará más más seguro menos invasivo pero más se tarda más tiempo y claro los filtros tiene que ser rápidos entonces lo que hará es reducir el procedimiento sin bajar mucho el nivel de seguridad en la de la inspección digital es importante es más invasiva pero se equilibra el por la parte la seguridad y por otra parte la rapidez la necesidad de rapidez de los filtros más trabajo por supuesto para los compañeros aquí estamos viendo por ejemplo en la que está haciendo una inspección digital al al perro no al correaje que lleva allí donde puede lo que no sea no esté visible y puede hacer susceptible de llevar a algo que no sea autorizado que no está autorizado aunque sea legal pero que no está autorizado llevar en el avión de cuenta que participamos de que todas las personas son grandes personas que son excelentes personas y pero hoy muchas veces porque una persona tenga una capacidad visual entendemos que es una buena persona la persona con cualquier tipo de capacidad son como las demás hay buenas malas regular y de todo tipo por lo tanto el protocolo tiene ese standard y para todo el mundo y siguiendo si no dijimos que se entiende que una persona con un perro guía el perro guía y la persona no se separa es una persona sola ni siquiera se le cobra un billete al por ley al perro pues el perro se le trata igual que la persona en el sentido de ese registro de la misma manera porque puede ser el camello que se utilice para pasar algo que sea prohibido y bueno yo que también tengo animales o viajado alguna vez con animales en el avión sobre todo en mi caso que ha sido un gato pues pasa el transportín por lo que son el tapiz rodante de los rayos x y el gato lo llevas en brazos y pasa por el arco con el gato en brazos sí 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 muchas veces sí hombre claro porque es obligatorio que cualquier animal que se ve en cabina tenga que ir en su transporte y el único de excepción son pero guía y así todo hay una hay una controversia que tendremos que estar a lo que nos diga en este caso de los filtros en la web de civil la web de civil estará a lo que le diga arena en el sentido de si conversadas sin gozar etcétera etcétera la norma lo que la generalidad de las normas en la general del aeropuerto dice dos cosas que independiente aparte de los papeles que debe estar en regla que eso ha tenido que enseñarlo donde ha tenido que enseñarlo cuando llega a nosotros de la los generales que lleve correa y bozar pero como pasa siempre hay muchas excepciones y hay autoridades que determina otra cosa como hemos dicho que la fuerza el procedimiento no tiene que dar y para nosotros ejecutarlo esto si el perro tiene que pasar con bozado sin bozado no tiene que no lo tiene que dar también por lo tanto es una cosa que tenemos expensa que nos informe si tenemos duda en el tema de aeropuerto para eso tenemos los compañeros de la web civil que han de estar al día y si no porque son humanos y le fallan como es normal en muchos casos los vigilantes son mucho más veteranos que los guardias civiles y tiene mucho más conocimiento de las cosas que los guardias civiles pero en todo caso será el agente de la autoridad en ese sitio quien si no sabe pregunte y usted tiene que dar la solución en ese tema bueno vamos a ir viendo ya preguntas que se van acumulando